Me gustaría compartir contigo una poderosa oración para atar y traer de vuelta urgentemente a tu ser querido. Si ya no soportas el dolor de estar lejos o sin contacto con tu ser querido y quieres tenerlo a tus pies, reza esta oración con toda tu fe, pero antes busca un lugar tranquilo y apacible para que tus palabras cobren aún más fuerza y penetren en el cosmos como el grito de un trueno. Elige un lugar donde no te interrumpan. Además, es muy importante que solo reces esta oración si tus sentimientos son realmente de puro amor y no solo un capricho o un deseo de venganza. Esta oración es una evocación muy seria y poderosa. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Salve Paloma María Quiteria. Vengo a pedirte ayuda, pues eres justa, fuerte, poderosa y sabia. Ven en mi ayuda, pues necesito urgentemente que, nombre de la persona, me ame eternamente. Así como las cruces en los cementerios marcan los pasos, hoy marcará nuestro amor. Seremos uno, una sola carne y un solo corazón. Hoy, bajo la influencia de tu fuerza y encanto, que los sentimientos de mi amado florezcan y se reviven, que sienta el anhelo ardiente en su alma y desee volver a mí con urgencia. Ve, mi reina poderosa, y agita el juicio y los pensamientos de, nombre de la persona. Haz que venga a buscarme. Haz que su corazón se turbe de aflicción, para que no pueda tener paz ni sosiego hasta que venga a buscarme, implorando mi perdón. Con el corazón entristecido, te pido que envíes tu falange para reavivar la llama de este amor. No permitas que escape de mí. Vivirá unido a mí y me entregará su amor. Nuestra unión estará libre de conflictos, sin traiciones, peleas o malentendidos. Me entregará su corazón y hoy estará bajo mi pie izquierdo totalmente dominado. Que, nombre de la persona, en este momento esté pensando en mí y se desespere hasta el punto de desearme, como nunca ha deseado a otra persona en la cama. Llegará a apreciarme, sintiendo un profundo deseo de tenerme de nuevo entre sus brazos. Pumba gira a María Aquiteria, poderosa en el arte de la magia de atar. Quiero atar a nombre de la persona, en mi cama, en mi corazón. Lo quiero hoy, asumiendo su amor por mí, asumiendo nuestro compromiso para todos. Que se entregue al placer, que sienta el calor de mi cuerpo, y sólo conmigo podrá cumplir sus deseos. Yo seré su pasión eterna. Y hoy vendrá a mí, haciendo todo lo que le pida, haciendo realidad mis deseos, y cumpliendo mis anhelos. Oh María Aquiteria, esparce la energía del amor, envolviendo a mi amado, para que él regrese enamorado. Que tu magia sea un poderoso lazo, envolviéndolo con los mejores sentimientos hacia mí. María Aquiteria, hazte presente en su camino. Susúrrale al oído que me quiere, que me desea, y que me echa de menos. Te pido que así sea, que él corra detrás de mí en todo momento, haciendo todo lo posible para ganar mi corazón, poderosa entidad del mundo de los espíritus. Ven en mi favor. Ata a nombre de la persona, y domina su corazón, haciendo que me ame, con la certeza de que soy el amor de su vida, y que sin mí nunca será feliz. Mi imagen no saldrá de tu mente. Mi nombre, di tu nombre, no saldrá de tu boca. Mi amor te dejará ardiendo de pasión, y tu corazón se torturará por mi ausencia. Alucinarás oyendo mi voz, aunque no esté a tu lado, vivirás perturbado, y te verás obligado a venir a buscarme para tener paz. Pensará en mí constantemente, de día y de noche, a todas horas. Mientras el aire se mueve, y la rueda gira, en el nombre de María Aquiteria, mi amado me deseará hoy, y vendrá a verme, porque sin paz y tranquilidad, en este momento ya estará, hasta que esté de rodillas a mis pies. Por las fuerzas de los reinos de la alta magia, tendré dominio sobre quien tanto amo. Que su corazón se sienta atraído por mi presencia, que mi amor sea su destino, su puerto seguro, y que este mismo día esté enamorado de mí. María Aquiteria, haz volver a mi amado, con el corazón abierto y desvelado, que él vuelva urgentemente, lleno de amor y pasión, y que nuestro encuentro de hoy reavive la llama de la emoción. María Aquiteria, te pido que perturbes el juicio de nombre de la persona, para que piense en mí constantemente, y que desde hoy, para siempre, permanezca atado en esta atadura, que sienta desesperación día y noche, y sufra en agonía por no tenerme a su lado. Como se arrastran las serpientes, así vivirá, nombre de la persona, después de mí, y que hoy no pueda soportar el dolor y venga a darme todo su amor. María Aquiteria, haz que mi amado se aleje de quien esté con él, causa desunión y aparta a esa persona de nuestros caminos. Que sólo esté conmigo, que sólo sienta amor por mí, y que nunca más me abandone. Te pido que cortes de nuestras vidas todo lo que no contribuya al bien de nuestra relación. Elimina todos los obstáculos e impedimentos que no lo dejen volver. María Aquiteria, trae de vuelta a mi amado con amor renatido y transformado. Que así sea.